Ya estamos rumbo a Guadarrama, pero hemos visto esta belleza de... Bueno, ahí dice que es un empalce, pero esto es enorme. Me voy a acercar, está haciendo tanto viento que... Bueno, es que se siente... Mira, mira la clase de olas que se hace aquí. ¡Qué bonito! Esto está hermoso. Pues hemos parado, pero además veo que más de uno para porque aquí han creado un tipo de mirador y se mira así de... Bueno, esto está precioso. Yo no sé si uno se puede meter o no. No lo tengo bien claro. Además, no veo a nadie. No veo a nadie que esté por ahí ni caminando, ni nadando, ni nada por el estilo. Pero tiene unas olas muy bonitas. Y bueno, después de grabarlo, seguimos. Vamos rumbo a Guadarrama. Según vamos viendo cosas por ahí o por acá o por todos lados, pues nos vamos bajando un poquito. Porque total, no tenemos ninguna prisa. No estamos así como corre que corre. Cuando uno va con prisas, pues no se fija ahí nada. Pero en este caso, nosotros las prisas no las tenemos para nada. Le voy a enseñar quién nos acompaña. Ella es quien nos está llevando a todos lados. Y más lugares que vamos a visitar. Está siendo bastante vientecito ahora mismo. Y seguimos para Guadarrama. Voy aquí por Castilla-La Mancha y de repente he visto la calzada de Oropesa y he parado porque... Bueno, hemos parado porque hemos visto este pedazo de belleza desde lo lejos que me está llamando. Mira qué hermosura. No sé cómo se llama, así es que ahora lo vamos a saber. Esto está desde lejos. Desde la autopista lo puedes ver. Es tan grande, tan inmenso que es que lo puedes ver, pero desde bien lejos. Ahí están todas las palomitas. Estoy viendo el campanario. El campanario también está todo lleno de muchas palomitas. Pero también hay muchos nidos para las cigüeñas, aunque no estamos en temporada de cigüeñas. Ahora mismo todos los pueblos están en fiestas. Y este también. Por ahí escucho musiquita. Esta iglesia que es de Nuestra Señora de la Asunción es una iglesia muy antigua. Fue empezada a hacer a finales del siglo XVI. Pero primero era otra iglesia. A partir de ahí empezaron a hacer esta más enorme. Mira, es pero muy espectacular. Es que aquí en España tienen unas iglesias maravillosas. Una más bonita que la otra. Yo soy fascinada a cada una de ellas porque es que actualmente este tipo de iglesia ya no se hace. Ya no se hace. Estas que están ya son las que habrán para siempre. Pero de todas maneras, estas iglesias son tan buenas iglesias, parroquias, castillos, monumentos. Son tantos nombres que se pueden utilizar para cada una de ellas. Pero que al final estas ya no se van a hacer más. Porque yo ya no he visto que estén en la iglesia. Ahora se llevan otro tipo de iglesia más moderna. Estas valen unas cantidades, bueno, millonadas e incalculables para hacer algo como estos, como estas iglesias. Esto es que, claro, ahora ya no hay tanto dinero. Parece que ya no hay tanto como antes. Dándole vueltas y vueltas y vueltas para poderla ver toda. Pero más o menos la belleza, así más vistosa, está en la parte de adelante. Aquí en la parte de atrás es todo así, como un pedazo de monumento bien hecho, pero fuerte, como una fortaleza. Y luego tienes aquí la parte de enfrente que es donde está, pues, así, mira. Viene de esta manera y va bajando y está preciosísimo. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por este otro lado, madre mía, mira cómo es alta, muy alta. Y esto está hecho, como digo, como un tipo fortaleza. Esto está enorme. Se mira desde lo muy lejos de la patopista. Pues, a esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción la restauraron en 1986. Y cuando subió a verla, el pintor de esa época se dio cuenta que el pintor original de esta iglesia había sido el señor Claudio Cuello. Así que, eh, esto tiene mucho, mucho, esta, esta es bellísima. Es, bueno, aquí dice iglesia, pero esto puede ser una catedral fácilmente. Por, escucha, que está de fiesta. Está, está de fiesta. No sé si está finalizando o empezando. ¡Toma! ¿Quieres fiesta? ¡Toma fiesta! Ahí, otra cúpula que debe de ser algún convento o algo así. También cubierto con una gran fortaleza. ¡Sí, siguen! ¡Escucha los petardos! Luego aquí tiene un cartel dando alguna explicación. Dice la casa de los presbiterianos, presbiteros y canónigos, y luego está en inglés. Y, bueno, te explica aquí mucho, mucho de sobre lo que hay en este pueblo. Mira, no sé qué es lo que hay aquí, pero debe de ser, como dice mi marido, a lo mejor es un sitio de monjas o algo así. Y estoy escuchando una canción. Este pueblo está, bueno, como digo, están de fiesta. Y que ahora mismo muchos de los pueblos están de fiesta. Y es muy divertido. Dentro de poco empezará mi pueblo Guadarrama también. ¡Ah! ¡Escucha! ¡Ah! Nuestra Señora de la Asunción me está llamando. Pues este es un convento. Me lo acaban de decir ahora. Mira, aquí está lleno, pues, de monjas. Porque es un convento. Un convento bueno. Como puedes ver, hermoso. Al convento hay una placa. Dice Don Manuel Joaquín Álvarez, el de Toledo. Octavo conde de Oropesa. Y bueno, es el fundador, por lo que veo, de este hermoso convento de monjas. Que aquí está también. Aquí está de Isabel. Que hay ahí. Que hay algo escrito. Isabel, madre de Dios. Oral, fundadora de este convento. Pues así está. Este es el precioso convento que hay aquí. Mira, desde lejos esto se ve impresionante. Y luego aquí tienes un escrito donde te explica, pues, muchísimas cosas sobre este convento. Pues las fiestas aquí en Oropesa, a ver, la calzada de Oropesa, empiezan el 14 de septiembre. O sea que mañana. Pero hoy ya estamos empezando a tirar unos cuantos petaditos y de todo para que se vaya sintiendo el ambiente de las fiestas. Y cada vez que hay fiestas y cosas así, pues se colocan, pues, como esto que han colocado aquí. Banderas, banderas españolas, banderas de la Comunidad Económica Europea. Y no sé la otra de dónde es. Y luego aquí veo la monja. Ahí veo una monja, que es, pues, lo que hay aquí. Este sitio, pues, ya te digo, desde la calle todavía es mucho más impresionante. Lo vas viendo y esto es increíble. Es muy bonito. Hay un pedazo de puerta y de repente aquí veo que puedo entrar. Voy a ver con qué me encuentro. Mira el piso de piedra pura. Qué belleza. Hay aquí un pequeño cuadro. Luego sigo por aquí. Hay un asiento como una pequeña ermita. Hay otro asiento por acá. Veo que aquí hay como medallitas. Sí, recuerdos. Recuerdos. Veo que aquí hay como medallitas. Y veo aquí, esto es precioso. Las vajillas. Y hay aquí nuestro corazón de Jesús. Y aquí otra, mira qué bonito. Qué bonito. Dice Agustinas, madre de recoletas. Qué bonito. Creo que si toco ahí, me abrirán. Y ahí está también. Hay una ventanita que creo que si tocas ahí, te abren. Ves, si tocas ahí, te abren. Porque aquí hay mucha cosita aquí a la vista. Esto es muy bonito. No sé si es que estas cositas están aquí a la venta. Porque ahí hay un horario y todo. Hay un horario. Entonces, si vienes en ese horario y tocas en esa ventanita, puedes comprar algo de lo que hay aquí. Y, bueno, pues miras asientos y cositas así. Mira, el piso es de piedra pura. Esto es para durar. En el techo veo que no hay absolutamente nada. Y solamente está la imagen del corazón de Jesús. Y luego aquí esto. Es todo lo que hay aquí dentro. Nada, ya hemos visto aquí la calzada de Oropesa. Hemos visto donde las monjas, el pedazo, pero súper pedazo de iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y escucho la musiquita también. Me gusta la musiquita. Veo que aquí tienen sembrado algunas cositas. Hay algunos cuantos siembros y todo. Vamos rumbo a Guadarrama. Pero vamos parando y parando y parando. Y así vamos viendo cosas. Es que esto no hay para aburrirse. España es tan bonito y tiene tanto para ver que vamos así poquito a poco viendo cositas y aprendiendo.